bienvenido bienvenida a un nuevo vídeo de rumenwo vídeo de hoy importante y que hacía falta ya en el canal e como grabar audio de calidad porque hay muchas cosas sobre cómo hacer fotografía como grabar vídeos imagen 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 pero la mitad de los vídeos es el audio la mitad de los vídeos es el audio aunque no lo parezca es decir cuando grabemos un vídeo cualquier tipo de vídeo es igual de importante el audio porque la imagen puede ser genial podemos tener una imagen muy potente muchas cosas que si el audio es cutre como ya os he contado el resultado final será cutre será como uff esto aquí le falta algo no esto no sabe en realidad esto éste no sabe hacer muy bien vídeos como os he contado las producciones de hollywood la producción de audio es muy importante se invierte muchísimo en producción de audio y es lo que hace que esas producciones sean geniales todos esos detallitos en cuanto al sonido efectos de sonido música etcétera entonces esto van a ser unos consejos muy básicos sobre cómo grabar audio para nuestros vídeos para bastantes tipos de vídeo el consejo principal más importante a la hora de grabar audio es que estemos lo más cerca posible de la fuente de sonido lo más cerca posible en la situación que sea porque da igual lo bueno que sea el micrófono que tengamos que si estamos a 10 metros se va a oír mal entonces dependiendo de la escena que estemos grabando pues vamos a necesitar una herramienta u otra por ejemplo en esta escena la más cercana que tenemos la manera más fácil de poner un micrófono cerca de mi boca que es la fuente de luz uy la fuente de luz la fuente de sonido es un micro de solapa porque fijaos está más o menos a un palmo que es a lo que tiene que estar el micrófono de la fuente de sonido entonces siempre que podamos poner un micrófono de solapa va a tener un sonido mucho mejor y ese micro de solapa pues se enchufa a la cámara directamente o a una grabadora externa como la zoom h1 o incluso a un móvil se puede enchufar a un móvil si el micrófono lo permite y sólo tenemos que instalar una aplicación de grabación de sonido en el móvil y ya está una opción muy barata no es lo mejor porque el móvil no tiene un chip de sonido especial para grabar sonido y las grabadoras sí y ésta por ejemplo la h1 vale 100 euros es muy baratita y tiene una calidad muy buena pero bueno es una opción posible móvil todas estas cosas que os voy contando los links los tenéis en la descripción todos estos aparatos también puede ser un micrófono inalámbrico micrófono de solapa inalámbrico que va como este rode aunque yo no lo uso porque normalmente siempre da menos calidad un micrófono inalámbrico que uno con cable siempre aunque sea muy bueno siempre es mejor con cable pero bueno si no hay opción de que haya cable ni grabadora externa que se puede guardar en algún sitio del actor o quien sea entonces un micrófono inalámbrico entonces se enchufa el micrófono de solapa a una petaca que se guarda el actor o el que habla o lo que sea y después el receptor se enchufa a la cámara directamente a la entrada de sonido pero esto es más caro y yo creo que no da tanta calidad tiene que ser algo muy muy bueno para que de suficiente calidad ahora si tenemos una escena por ejemplo un diálogo un cortometraje lo que sea en la que no podemos poner micrófonos de solapa porque se ven o porque aunque se pueden esconder que ya os iré contando pero tenemos dos actores o la escena requiere otro tipo de micrófono entonces vamos a usar los micrófonos direccionales hay micrófonos muy muy buenos que cojan justo el sonido de enfrente es decir de donde estemos dirigiendo el actor la actriz lo que sea y de fuera no pero yo tengo este que es direccional es bastante bueno y los utilizar para ponerlo en la cámara y tener sonido bueno en la cámara pero si lo ponemos en una pertiga por ejemplo en este poste de luz yo lo he puesto en un poste de luz si tenemos pertiguista pues podemos tener a alguien que lo sujete lo sujeta justo dirigiéndolo al actor que está hablando que es lo más cómodo pero si no tenemos a nadie pues podemos poner esto que os digo un poste de luz y el micrófono dirigido al actor que esté hablando en esa escena y lo más cerca que podamos miramos que no salga dentro de la imagen y ponemos lo más cerca que podamos del actor y luego después con un cable pues lo enchufamos directamente a la cámara si podemos o a una grabadora de sonido y luego en la edición sincronizamos sonido e imagen es una manera también muy útil y por ejemplo si estamos grabando una conferencia un congreso cosas así hay que ser lo mejor lo mejor que sería lo mejor sería enchufar una grabadora con cable xlr o bueno cable jack si no hay otra a la mesa de sonido es decir si hay sistema de sonido en el lugar con los micrófonos altavoces pues lo más cerca de la fuente de sonido es enchufar una grabadora a la mesa de sonido eso es lo más fácil y lo que va a quedar mucho mejor si no podemos eso lo que yo suelo hacer es poner la grabadora zoom h1 con un tipo de pequeñito y la engancho donde pueda a un altavoz entonces está muy cerquita de una fuente de sonido está muy cerquita y esta grabadora tiene micrófonos así que también el audio es bastante utilizable no es lo mismo que enchufar a la mesa de sonido pero y después cuando ya tenemos la herramienta adecuada lo más cerca posible de la fuente de sonido entonces el volumen el volumen al que es más adecuado grabar cuando grabamos es a unos menos 12 decibelios es decir que no llegue a cero porque entonces cuando haya un poquito más de volumen cuando se suba la voz o lo que sea peta peta quiere decir que se satura el sonido y se pierde información entonces no es recuperable suena como ha roto entonces lo mejor siempre es grabar más o menos que esté el ecualizador como hace a menos 12 decibelios entonces después en la edición pues podemos normalizar podemos comprimir podemos poner un limitador más cosas y por supuesto si podéis grabar en formato web no en mp3 porque mp3 está comprimido entonces si queremos quitar ruido demás más cosas hay mucho menos margen es como hacer fotografías en raw y en jpg jpg de menos margen raw hay más margen entonces en audio es más o menos parecido mp3 está muy comprimido hay menos margen en wav wav hay mucho más margen así que siempre que se pueda grabar en wav y muy muy importante muy muy importante cuando estemos ya con todo preparado monitorizar el audio que quiere decir eso sencillamente enchufar unos auriculares cuando mejor mejores cuanto mejor es mejor cuando mejor es mejor medianamente buenos a la grabadora oa donde sea que estamos grabando sonido y escuchar como se oye porque eso es lo que nos va a decir si estamos haciéndolo bien o mal porque hay veces que hay algún fallo en el cable en no sé dónde o el micrófono de solapa está suelto y el cable roza que eso os enseñaré también cómo arreglarlo entonces se oye mal siempre es muy importante monitorizarlo no sólo ya de volumen sino de cómo se está escuchando entonces enchufar auriculares y se ve cómo queda y para exteriores muy importante usar material adecuado si hace viento simplemente un micrófono de solapa con un gato muerto fijaos que diferencia con respecto al sonido de la cámara y empieza un día pues mucho mejor me da viento y ya está estos son los truquitos que creo que esto es muy muy útil porque a veces cuesta aprender cómo grabar buen audio audio profesional sea en la situación en la que sea y es súper importante como ya os digo el audio es súper importante los vídeos hay que tenerlo muy muy en cuenta y si quieres más truquitos tanto de grabación de audio como ya de grabación con iluminación y demás pues tenéis mi curso en mi página web de cómo grabar vídeos para youtube en el que trato pues estos temas de audio de iluminación cámara todo lo que hace falta todos los pasos que yo sigo para crear un vídeo para youtube para crear estos vídeos para youtube así que nada más muchas muchas gracias por ver el vídeo la verdad muchas gracias espero que os haya servido que os haya gustado que ya hayas aprendido muchas gracias a los que suscribís si no te has suscrito y no te quieres perder los vídeos que subo cada semana después te puedo desuscribir y si quieres echar un vistazo a lo que subo a las redes sociales pues ya sabes abajo tienes los links en la descripción y los links a los productos de los que he hablado también en la descripción todo abajo nos vemos en el siguiente vídeo adiós hola 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 hola